...de venezolanos, sino de toda la comunión. Muchas gracias. Y en Colombia los áreas de los médicos son cada vez más bajos. Hay preocupaciones en el gremio porque cada vez menos jóvenes quieren estudiar medicina. De los 285 mil profesionales y trabajadores de la salud del sector público, el 20% está contratado por nómina y el 80% restante por prestación de servicios. La Asociación de Trabajadores dice que la remuneración que reciben es casi la mitad de lo que debería ganar un profesional del mismo nivel jerárquico en otra entidad del Estado. Tienen que salir de turno de 12 horas en un hospital y correr a una clínica, a un consultorio o a otra entidad a hacer otro turno de otras 8 o 9 horas. Un estudio de la Asociación de Clínicas y Hospitales dice que en promedio un médico general en Colombia recibe entre 3 y 4 millones de pesos y un especialista en la remuneración puede estar entre los 6 y 9 millones de pesos. Están egresando al año entre 3 mil y 4 mil profesionales nuevos que tienen que venir a insertarse en la realidad laboral que tiene el país, que crece. Expertos coinciden en que la tercerización laboral y los contratos provisionales para los médicos y empleados de la red hospitalaria es otra de las consecuencias de la calidad en el servicio porque gran parte del personal médico no cuenta con una estabilidad laboral. ¡Gracias!